Entrevista con el profesor Elías Gómez Barajas Profesor, tiene este fin de semana en Puerta un evento importante ¿De qué se trata? ¿Dónde va a ser? ¿Y en qué va a competir? Este evento que se va a realizar el 26 de este mes en Cancún, Quintana Roo Ahí va a ser el décimo torneo de maestros de más de 50 años Con este ya cumplo yo con la federación que prometimos cuando nos preguntaron ¿Quiénes competirían si se abriera ese torneo de maestros? Y pues yo dije que 10 años y Dios me daba vida y pues afortunadamente vamos de la mano de Dios hasta aquí Y espero cumplir Y con mucho éxito, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido a lo largo de la historia en este torneo? Tenemos entendido que ha sido varias veces campeón nacional Sí, he tenido la suerte de que me ha ido bien Muy bien, así es que esta vez vamos a tratar de rivalizar tanto en canta como en combate Ya que el año pasado así fue ¿Recuerda cuántos campeonatos nacionales ha obtenido? Pues sí han sido, de los nueve he perdido dos O sea, perder el oro es perder Entonces, en segundos lugares, sí ¿Este año será, sería el último en su participación? Sería el último para cumplir con la federación y también con mi maestro que nos asesora en mi karate Entonces, ya ahí se cumple y con eso después ya Dios dirá Pero para no preocupar a la familia ya es conveniente el retiro ¿Cuáles serían en este torneo? Ya por último, sus rivales a vencer Me imagino que ha competido durante estos años básicamente con los mismos contemporáneos, los mismos rivales Pero me imagino que se han sumado otros, ¿no? ¿Cómo la ve para esta visión? De repente van a los otros que no conoce uno Por eso no puede uno, ahorita no puedo decir con quién me va a tocar Porque no sé quiénes vayan a ir Porque entre más van pasando los años, menos participan Entonces, yo creo que por eso es hora de decir adiós en las competencias federadas